Del 21 al 23 de abril se llevará a cabo la novena Expo Café 2017 en Pluma Hidalgo, durante la cual se realizarán actividades culturales y deportivas. Las autoridades municipales indicaron que por primera vez se realizará la presentación de la Gelaguetza, en la que participarán ciudadanos provenientes de comunidades como la Villa de Sachila y Mieguatlán de Porfirio Díaz. Celso Filadelfo Ramírez Ortiz, presidente municipal de Pluma Hidalgo, indicó que el objetivo es detonar la economía en la zona, misma que se ha visto afectada por la plaga de la arroya en los cultivos de café. Confió en que este año se supere la cifra de 3.000 visitantes. Exhortó a los oaxaqueños a visitar Pluma Hidalgo para conocer el proceso del cultivo del café. Hacer un plan de trabajo para detonar más lo que es la economía, el turismo en Pluma Hidalgo, productividad. Con ello lleva a que los productores no tengan una suficiencia económica para poder meterle más a lo que es el café, para poder producir más café. Es por con ello que nosotros, gracias a este, con el grupo que estamos conformando, hemos hecho a bien tomarlo a Expo Café para este año. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.